Chuy mías y su estilo hueveteco Y negro que suena el tambor Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Y negro que baila caliente Y negro que suena el tambor Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Raúl Arce Records, salúdame A Uriel Velázquez, allá en la radio La voz chisleña Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo les bailo un ritmo bueno Al golpe de la tambora yo les bailo un ritmo bueno Y negro que baila caliente Y negro que suena el tambor Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Y negro que baila caliente Y negro que suena el tambor Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Ani Martínez, Bautista Y Rita Florentino En Ocean City, New Jersey Negro que baila caliente Y negro que suena el tambor Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Y negro que baila caliente Y negro que suena el tambor Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Y negro que停e ándero Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Y negro que toca tu mano por ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Negro que baila caliente, negro que suena tambor Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón Negro que toca tu mano con ritmo en el corazón